bueno amigos estamos otra vez con el punyetero núcleo beta ahora sí que tenemos sobrecarga en núcleo beta aquí hemos estado que le hemos pasado la de dios con los caritas y todo esto está por aquí el paliza sabes porque no hemos estado de la otra versión de la otra del vídeo anterior no hemos hecho nada hemos pasado y aquí seguimos aquí seguimos con el puto cabrón aquí desde luego es decir que juego más largo no juego largo no este juego es insoportablemente largo desde luego se te gastan los 20 euritos que va el juego si te gastan los 20 euritos del juego y está dando paseo allí si te gastan los 20 euros el juego te va a tirar el juego durante años como te sea malo te pueden morir de asco aquí jugando aburrido esta es la diversión del juego el juego es así estás aquí escondido todo el rato ah mira no hemos a ver no hemos mantenido la respiración ah mantiene la respiración con el ls y te tiras para atrás vale voy a juegos mando yo me conozco de uno uno me contó un amigo del trabajo un austriaco un austriaco que su colega jugó este juego y dejó el tío un fin de semana se tiró el fin de semana y como no podía allí se pilló así que lo quiso el tío como no podía salvar podió el juego se encendió en un se escondió y volvió a los dos o tres días a continuar con el juego porque es que claro lo dejo guardado aquí es esta es nada que me quiere pillar que sigue ahí sigue ahí el tío a ver si se vuelve a meter y podemos ver que es lo que hay que hacer aquí hay que hacer alguna historia bueno ya sabemos que el que me tengo aquí es que este juego es eso es así para eso este juego no ha triunfado sabes está bien que tenga aquí una historia pero no puede ser puede ver que el tío de un paseo puede ser que esté aquí 5 o 7 minutos estoy aquí 5 o 7 minutos en este plan ahora si voy a guardar voy a guardar porque antes me mató pero llego a sobrecargar bueno vamos a empezar aquí con la primera gracia no empezamos aquí con la ya me ha visto ya me ha pillado el cabrón bueno me ha pillado el cabrón si es que lo tenía casi estaba claro estaba súper claro que lo tenía que así que vamos a salir directamente aquí hay un cuadritas estaba súper claro no lo que va a hacer no lo tenía claro aquí vamos aquí hace un poquito ya ha muerto aquí el caritas hijo de puta eh hijo de puta estaba claro no estaba claro lo que va a hacer vamos aquí así se tiene que poner así de pesadito aquí así el juego es todo el rato así se tiene que poner ahí todo el rato de pesadito sabes otra vez así de pesad wey así es de pesad el juego no nos da tiempo ni a escondernos otra vez aquí la paliza que coño hace bueno ahora el ls ahora el ls y tira para atrás ¿eh? 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 ¿lo tenía que hacer? ¿estabais viendo? le he dado aquí al ls pero qué mal qué mal lo tenía que hacer lo tenía que hacer así es el juego todo el rato así que ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿no? ¿sabes lo que vamos a hacer? no tenemos minas una bomba cacera me paliza no me da tiempo tío no me da ni tiempo de fabricar la mina cacera se pone de una manera se pone uno de una manera el juego tío ni una manera tío qué barbaridad que no me da que no en esta manera solo Qué tío más pesado, de verdad Qué pesado de daño Otra vez Otra vez, tío Tío, qué aburrimiento de juego, señor Por esto el juego es una puta mierda Otra vez, el LS El LS otra vez Vamos a echar para atrás Mantén la respiración Otra vez, no te vayas a meter Uno, dos, va Qué paliza, tío Otra vez, otra vez Y Te digo que aunque estemos allí Al final, te termina Es que cuando se pone en modo morfia Cuando te termina así, ¿sabes? Está una vez y otra vez Y otra vez y otra vez Así Esto es así Entonces tenéis que hacer la misión Poco a poco Ahora vamos a coger Y vamos a activar El no sé qué El beta en algún lado Y salvamos y salvamos Y salvamos y morimos Y activamos Luego activamos el otro lado del beta Salvamos y morimos Y en el tercero Cogemos O también tenemos que matar caritas Y así Y así está No hay manera Bueno, vamos a empezar Primero vamos a matar caritas Bueno, ya vamos a matar caritas Ahí está, Artín ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Ah, no ha pasado nada Que se ha muerto el caritas Ahora el LS Ahora vamos a salvar Dentro de un rato Cuando el Braza se vaya Ah, a ver si logramos ya Sí Nos mata Pero salvamos Come Come Y lance Ya me voy ¡Ella, cabrón! Bueno, a ver si podemos hacer La gracia del beta Nos activa A ver, otra vez aquí Bueno, aquí por lo menos no Ah, esta me acuerdo yo Esta no tenemos que estar Todo el rato escondiéndonos aquí ¿Sabes? Tenemos que estar Todo el rato escondiéndonos aquí Esta pasa Y me acuerdo yo Que nos parimos Y... Pero bueno Y es que ya no me queda nada Tío Qué barbaridad Tenía 445 De lanzallamas Va, saco Pero bueno Tenemos que salir de aquí Que le vamos a hacer Luego los molotovs No sirven para nada Contra el alien Pero bueno Pero bueno Puto mierda, tío ¿Sabes lo que estoy pensando? Que la voy a tirar a un Que la voy a tirar a un Un emisor de sonido Ahí es para que se entretenga Para que se entretenga con eso Entenga ahí con el muñequito Nada, tío Ya vamos a fabricar uno Vamos a fabricar una pen A mí me parece que me gusta tener La paliza, tío La solación curativa Ah, sí Porque mira que mal estamos, tío Mira que mal estamos La escopeta Vamos a recargar Me da tiempo a hacer todo, ¿sabes? El revólver Oh, vale Ya es el revólver Y ahora... ¿Qué más? No, no, no Ahora es ahora Vamos a salvar También Vamos a salvar No, hombre, no Mira, fue lanzallamas De puta madre ¿Dónde está el saber? ¿Dónde está el saber? Ala, el saber está enfrente Vamos a salvar Y con eso ya tenemos lanzallamas, ¿sabes? Vamos a ver ahora lanzallamas Ya está, ya Vale, ahí enfrente Enfrente hay una mierdita Que hay que hacer Y abre el conducto ese, supongo Activa el conducto venda, pero No, pero es Es allí al fondo Ahora vuelve a salir Sin una energía Ah, porque había que separar el tonto Este, ¿no? Desactiva Pero ¿cómo lo desactivo, cabezón? Bueno Activa el conducto venda Pero ¿cómo? Vamos a ver Bueno, vamos a seguir para lente ¿No? Es que este nos dice Que tenemos que tirar A la izquierda A la derecha No, a la izquierda Aquí tiene que haber algo Aquí A ver, ¿me podéis explicar? Desactiva el mecanismo de cierre Farta energía ¿Dónde está la energía aquí? Sin energía Claro, pero Sin energía Pues claro A ver Esto parece la corriente El núcleo se entra Ah ¿Lo veis allí? Madre que me parió Ay Mira dónde hay que ir Hay que ir allí Es decir, que tení Total ¿Qué significa? Que tenemos que ir por ahí Vale Tenemos que ir por aquí Ah, por el caminito Ese que habíamos visto Ah, sí Yo creo que será por ahí Sí ¿No? No Es por el otro lado Por ahí no Por ahí no Y ahora la Más a la izquierda Es que no hay más Camino ¿Será por ahí? No, 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 tira por ahí Bueno Cuidado con las caritas Cuidado con el agüita Cuidado con el agüita Aquí, Lina Yo no me voy a decir Esperemos que no venga por aquí Hijo de puta No has visto, no Se ha ido Ha comido un poquito de Se ha comido un poquito de lanzallamas No lo hagan ya Con esa ya de más Cada día más pues no sé qué hacer pero no sé qué hacer tiene que haber tiene que haber aquí algo pero dónde tiene que haber algo bueno chavales no sé qué hacer de verdad no sé qué hacer no sé qué hacer el alien no sé qué hacer bueno a ver a ver por dónde un sitio para esconderse claro que tenemos que hacer algo aquí pero tenemos que hacer algo aquí pero para tener carga No voy a tener que ver un video de Youtube En fin, bueno Tengo que ir Creo que vamos a tener que ir Voy a tener que volver atrás Voy a tener que ir por aquí a ver que pasa Porque es lo único que veo yo Porque a la derecha no se puede ir A la derecha y arriba Que si se pudiera bajar por aquí Aquí nada más que hay Dios muerto A ver, podemos salvar al fondo a la izquierda Salvamos esta a la derecha Esta a la del salvado diría Están a la izquierda Están a la izquierda Están a la izquierda Aquí arriba ¿Dónde está? No, está Detrás 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 A la derecha A la izquierda A la izquierda Vale, vamos Bueno, pues yo ahora Si es que por ahí hemos venido Entonces ahora yo diría que tiramos por aquí Entonces Yo diría que tiramos por aquí Lo que vamos a hacer Bueno, vamos a morir Como es ahora va Vamos Se ve Cuidadito Vamos a morir Aquí no había nada, tío Ahora sale Si pudiéramos Mira te ves Pero que va Aquí tiene que haber algo, te lo juro que esto tiene que ser Pero no se puede tocar a ningún lado Esto tiene que ir Tiene que haber algo por aquí Conducto, mira Conducto, mira Este era el conducto Ahora habrá un Caritas ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Ahí la A ver, vamos a meter el hueco para hacerla Para hacer un poquito de Vamos a hacer manualidades Bomba de humo Bomba de humo Bomba casera Molotov Vamos 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 Es una asión curativa Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra ¿Suscríbete? ¿Dónde está? Nos va a matar un poquito ¿Sabes? La arma magnética no sirve para el Ale Por si alguno se le ocurra preguntar No se si alguno Y esta vez No faltan piezas Vale Seguro que hay un Caritas por aquí Entonces ahora que vamos a hacer Y nos vamos para el hueco Vamos al hueco Y ahí esperamos pacientemente Ya casi podíamos salvar Pero bueno Vamos a pararnos por aquí No se que debemos conseguir Pero bueno Así que bueno Sobre la croca Muy despacito Nos vamos acercando Descasito Y ahora tenemos que tirar a la derecha Y ahora nos iremos a la ca... No, de bar... No, bueno Primero vamos a salvar Ahora tenemos que ir a la derecha Bueno, muy bien Tenemos que tirar fondo Hasta que nos demos con una pared Y ahora A la derecha A la derecha A ver si podemos Si podemos llegar al Xavi Xavi está aquí Xavi está aquí Xavi está aquí No me voy a hacer nada más antes de que Xavi Podemos salvar Vale, ahora nos vamos Nos vamos A la mesita Y allí debajo Activamos Y nos colocamos debajo Espacito Ahora Vale Esperamos aquí Contamos hasta 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y ahora salvar Se salvan a la Derecha o a la izquierda Despacito Despacito No, hijo de puta No me deja salvar Me voy otra vez aquí abajo Ok, no te extrañe, no te extrañe que es la 7 ¿Sabes? Venga allí cuando estás Estás como entusiasmo Contamos hasta 10 1 2 3 4 5 6 Bueno ¿Sabes lo que pasa? Que creo yo que La gracia la va a ser cuando Activemos el Entonces Entonces A ver si podemos salvar Yo creo que vamos a tener que No nos va a dejar salvar Ahora sí Nos va a salvar Vale, tenemos algo hecho Bastante avanzado Vale, ahora solo nos falta Darle al botón Y esconderse Y activar cuando esto entra 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 Tengo que salir de aquí De nuevo Eh, nos esperamos aquí Y ahora va, ahora Ahora vendrá el gracia A ver, vuelve el resto central ¿Dónde está el resto central? Joder, a ver, tira A ver, tira Tenemos que otra vez atravesar todo aquello Eh, está por ahí bueno, esperamos un rato ahora la primera casa es salvar la primera casa es salvar están enfadados ahora un cabrón bueno, me han enfadado tú y yo no puede ser, hijo de puta entonces entro en pollo ahora no está bien ¿por dónde? joder no tenemos que seguir recto hijo de puta, tío hijo de puta ya lo sabe, tío ¿dónde me ha venido, tío? joder ahora la manita otra vez la puta manita me voy a cagar en tu puta ahora ya la puta manita de las pelotas pelotas no, no puedo andar y no, no, no 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 no, no, no ni joder tengo que salir de aquí A ver. A ver. ¿Derecho? No tío, es que no me da tiempo tío. No sé si me puedo esconder aquí. No me puedo esconder. Bueno, a ver si podemos llegar a la cajita. Ya dejé esto, ya está. Vamos a llegar a la cajita. No, 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 no. Entonces para adentro ya. Está como a ver a la izquierda. Siga andando. Ahora no sé yo, ahora lo mismo sería buen momento de usar. A lo mejor no. No sé si es buen momento de usar el episodio de sonido o algo, pero. No le voy a ir a mano izquierda. A ver, ahora mano izquierda. A ver. Ahora nos quedamos quietos. Esperemos que no nos ve. Quitamos hasta diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Se ha metido. Diez. Joder puta. Joder puta. Algún sustito te tiene que dar, sabes. No pasa que el cabrón no es por aquí. Ahora vamos a la izquierda. No, no. Nos vamos a quedar sin lanzallamas. Lo estáis viendo, ¿no? Esta es otra guapita. Esta está muro. Esta está. A ver. ¿Dónde está el conducto? ¿Dónde está el conducto? Ahí está el conducto. Creo que tenemos que tirar a mano izquierda. O sea, ahora ya estamos sin lanzallamas, tío. Podemos intentarlo así. Si no, pues nada. Morir. Porque esto es lo que hace uno en este juego. Morir. Aquí ya vi una. Aquí ya vi una caja. Exacto. Contamos hasta diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Bien. Ahí lo tenemos. Bueno, media horita de paseíto. Tres. Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca, ¿eh? Hemos retirado allí. Se nos iba a morir aquí. Menos más que tenemos unos pulmones. Esta es la primera vez que funciona el test. La primera vez que me funciona. Bueno. Hay que esperar otro ratito, ¿eh? Ahí está. Palizas. Bueno. Otro ratito. Esperad. Porque tenemos que salir por esa puerta. Por ahí es. Porque habéis visto que se ha metido ahí dentro, ¿no? Por ahí. ¿Eh? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue. Pero ¿sabe qué pasa? Que como no tenemos ya lanzallamas, pues lo sabéis. ¿Eh? Lanzallamas. Y entonces, pues... Ahí está. Ahí está. Ahora tenemos que esperar. Así que, bueno. Esperaba que se meta. Con el poco lanzallamas que tenemos, no vamos a poder con él, ¿sabe? No lo de aviso. No lo de aviso. A la izquierda. Al fondo. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo, lo sabía. Es que lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía. Hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué sinvergüenza. De huey, huey. Qué sinvergüenza. Otra vez, tío. ¿Hasé todo el trayecto aquí? Qué hijo de puta. Qué sinvergüenza de hueco, de verdad. Tengo que perseguir de aquí. No me de aservar, ¿que no? Hijo de puta. Es que no me acuerdo. ¿Era por aquí? No. Era por aquí. Era por aquí. No. Era para mí. Vamos a esconder. Tremendo eh. Bueno. Es tremendo esto. Es tremendo esto. Hay un carito aquí. Con qué le podemos dar. Vaya por dios. Está casi mío. ¿Esto cómo? Ya. Está casi mío que nos maten. Tengo una arma magnética para ver ahí. Pero vamos, yo sabré que voy a hacer que me maten, ¿sabes? Porque he gastado aquí estúpidamente. Estúpidamente aquí he gastado. No hay nada aquí. No hay nada. Bueno, ya. Bueno, ya he de perdido. Ya he de perdido arriba. No tienes tú nada. Nada. No tiene nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mira, ahora te digo que lo voy a cargar. Vamos que lo estás haciendo, el gilipolle. Aquí, del punto de cuello actual. Vamos a cargarlo. Vamos a cargarlo Hay que ver núcleo beta El porculo que va a dar, de verdad Y es que no Y ahora era por él Creo que era por aquí No me voy a parar, ¿sabes? Yo creo que era por aquí, sí Ah, mira Era para aquí, a ver O no, o no, o aquí no O aquí no, vamos aquí Y ahora era Y ahora a la derecha Aquí ni nada, tío A ver, a la derecha central A la derecha central, vale ¿Dónde está? Tenemos que volver, vamos, tenemos que volver Otro lado vamos a... Bueno, no, venga, vamos Nos vamos a estar aquí todo el rato Lo diciendo Tenemos que volver a donde está el reactor Y volver hacia atrás Vale, ahí está Esto es... Esto es como tenemos que ir todo el rato Nos dé a salvar Con algún carita Eso es lo que tenemos que hacer Tenemos que volver Hijo de puta, tío Hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Venga ya, cárgalo ya, cabrón Coder Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí Porque esto... Mami Esto lo vamos a llevar Es un vídeo muy largo Así que nada, chavales Un saludo y hasta luego